No, porque aquí en el mercado La Kennedy Vaya viendo Vaya comprando Chuyita se me dañó la licuadora Pero no te preocupes, nos va a ayudar a osquitar Chuyita, por la compra de refuerzo, el mantenimiento totalmente gratis Mantenimiento totalmente gratis Y no solamente hay mantenimiento Hay papelería, hay bazar, hay peluquería, hay chocolate Desde el mercado La Kennedy, mechita En las calles Gonzalo Saldunfini y Capitán Ramón Borja Con todas las medidas de bioseguridad Vaya viendo Vaya comprando